¿Qué es el amor a la Virgen? ¿Qué es el amor a la Virgen? ¿Qué es el amor a la Virgen? Como veremos luego, uno de los manuscritos da la fecha de 1330 para la terminación del libro. Otro da la de 1343. Luego lo veremos esto. Ahora me interesaba que coincidiendo con la fecha más antigua del libro de buen amor, por los mismos años, en 1328 o 1329, se escribe el primer poema de amor en castellano que no sea una parodia. Que no sea un poema paródico. Antes hay un fragmento recogido por Ramón Vidal de Benzalú, un poeta catalán que escribía en Provenzal a principios del siglo XIII, y que incluye una copla de un castellano que se queja de que su dama no se deja cortejar, no cede a las instancias de un caballero por quien él se podría enriquecer. Esto, naturalmente, no es amor cortés, sino parodia de amor cortés, caricatura de amor cortés. Y también es paródico un poema de amor, atribuido a Alfonso el Sabio, que por sus exageraciones, por su... por varios rasgos estilísticos, denuncia el carácter paródico, y que termina diciendo que si no os cuidáis de mí, sí. Y fi es la expresión de desprecio del cerfi en francés. Ahora, esto que vemos en 1328 o 1329, es una cantiga de amor que compone Alfonso Onceno. Alfonso Onceno, el joven rey, entonces tendría 17 o 18 años, seguramente a la que fue su gran amor y por la que vinieron tantas esdichas a Castilla en forma de hermanos bastardos del rey. Doña Leonor de Guzmán, la deslumbradora belleza de Doña Leonor de Guzmán, la trajo al joven rey y el resultado fueron, al cabo de dos años, las luchas entre el heredero legítimo Pedro I Erzuel y sus hermanos bastardos Enrique, Fadrique y Pedro. Ese es un poema donde todavía se mezcla el gallego y el castellano. No se ha despegado del gallego completamente el texto de Alfonso Onceno. Es un breve poema, bellísimo, en un tiempo cogí flores de muy noble paraíso. Pero coincidiendo en fecha con esta primera aparición del castellano en un poema de amor que no es paródico, encontramos el libro de buen amor donde hay poesías líricas en castellano. Piensen que la lírica religiosa de Alfonso el Sabio se hace en gallego, las cantigas, y que en gallego habían hecho sus cantigas de amor poetas burgaleses o de otras, o de La Rioja o de otras regiones de Castilla. El libro de buen amor, en castellano, está todo ello centrado en el tema del amor. Son narraciones amorosas, y ya les dije que no lírica personal de amores y en serio. Solamente hay la trova cazurra, las canciones de Serrana, paródicas en el Artiprested. Se escribieron las cantigas de amor que no debían ser por el episodio en que se anuncian canciones paródicas. Se escribieron, faltan todas ellas, y hay varias anunciadas. Una de ellas, veremos el anuncio en el texto que tenemos aquí. ¿Qué es? ¿Que el Arcipreste no las escribió? ¿Que el Arcipreste sintió ese recelo a hablar de amor en castellano? ¿De hablar en serio de amor en castellano sin ser un amor religioso? No lo sabemos. Lo cierto es que hay que registrar, que hay que hacer constar ese hecho. Bien, el libro de buen amor se nos conserva en tres manuscritos. Uno de ellos, incompletísimo, parcial, el de Toledo, que está hoy en la Biblioteca Nacional. Otro más extenso, el de Galloso, que tiene un explícit fechado, 1330. Y un tercer manuscrito, el de Salamanca, copiado a principios del siglo XV por Alonso de Paradinas. Este Alonso de Paradinas, con los años, llegó a ser obispo. Un argumento que no han esgrimido mis ilustres y abundantes colegas que defienden la finalidad y el carácter moral aleccionador que tiene el libro de buen amor podría ser el argumento más convincente. El manuscrito mejor que tenemos del libro de buen amor, mejor en cuanto a completo. Fue escrito en su juventud por Alonso de Paradinas, que andando el tiempo fue obispo de Salamanca o de Ávila. La mejor edición, porque es la que nos da más exactamente la transcripción de los manuscritos, es la de Jean de Camus. Impresa en Toulouse, en 1901. Pues si don Alonso de Paradinas llegó a ser alto dignatario, alto jerarca de la Iglesia Española, Jean de Camus, después de habernos dado la mejor edición del libro de buen amor, se metió cartujo. La edición de 1343 ofrece el texto muy ampliado, con seis aventuras más, con un prólogo inicial en que nos habla de cómo se ha de entender su libro y de la utilidad del libro, con oraciones iniciales y con otra serie de episodios, y que termina con este colofón. Este es el libro de la cipresa de Ita, el cual compuso, se yendo preso por mandado del cardenal Don Gil, arzobispo de Toledo. En el poema inicial, el archipeste se declara atribulado, perseguido, en prisión sin merecer, dice estar el autor, en una de las cantigas a la Virgen. Sufro gran mal, sin merecer, atuerto, injustamente. En la primera oración, pide castigo para los que le han acusado, para los mezcladores. Sobre ello volveremos dentro del poema. La composición del libro de buen amor no está bien estudiada. Hay referencias a lo largo del poema a un episodio como si lo conociéramos ya y aparece después en los manuscritos. Entonces, hemos de suponer que ha habido una interpolación que ha trastocado el orden de los episodios, de los elementos componentes. Así ocurre con la... el episodio de la morisca o marroquía que se interpone entre elementos, entre la invectiva contra la muerte y antes el hablar de la muerte de Doña Garosa, de la muerte de la monja que es el amor más espiritual del libro de buen amor. Se ve que ha habido un trabajo de ampliación, de añadidura, de reacomodación. Juan Ruiz no deja cerrado, clausurado su libro. No es... no lo reconoce como libro en su forma definitiva. Invita a que otros añadan algo. Cualquier omne que lo oya, dice al final, si bien trobar sopiere puede más añadir e emendar si quisiere. Ande de mano en mano a quien quiera que el pidiere, como pella a las dueñas, tómelo quien pudiere. De modo que lo deja para que corra de mano en mano y se le puedan añadir cosas. No sabemos cómo se transmitiría después el poema de Juan Ruiz, pero recordarán que les hablé a ustedes de cómo en el siglo XV corría en los junglares que seleccionaban unos trozos del poema del libro de buen amor cuando querían atraer más al público. El nombre del libro corresponde al libro de buen amor como puntualizó Menéndez Pidal y como admitió Jean Ducamin inmediatamente. Antes se decía libro de cantares de la cifreza de Ita pero este el arcipreza de Ita nos dice por qué dio nombre a su libro llamándole buen amor. Cuando en una de las aventuras el protagonista narrador riñe con la medianera de sus amores con la primera trota conventos y como consecuencia de ello le sale mal la aventura porque ella lo enemista con la con la mujer a quien corteja él busca la reconciliación y trota conventos la vieja le dice que no le diga todos aquellos dicterios que ha empleado toda aquella larga sarta de términos metafóricos para indicar el concepto de alcahueta sino que llamadme buen amor llamadme buen amor y entonces el narrador dice que por amor de la vieja buen amor puse al libro pero este buen amor es también una designación de un tipo de amor que Juan Ruiz recomienda así que hay una burla al mismo tiempo una parodia en el mismo nombre del libro de buen amor esa parodia ese jugar así y no al presentar el haz y el embés la moralidad y la libertad amorosa es un juego que está a todo lo largo del libro este libro tiene un autor declarado lo dice en una en dos ocasiones una delante de una copla religiosa porque de todo bien es comienzo e raíz la virgen santa maría por ende yo Joan Ruiz arcipreste de Ita de Fita de ella primero fit cantar de los sus gozos siete que han seguido pero también en otra ocasión menos santa declara solemnemente su nombre al decir después de describir el amor como es la mujer perfecta en la estrofa 571 75 perdón yo Joan Ruiz el sobredicho acipreste de Ita pero que mi corazón de trobar no se quita nunca fallé tal dueña como a vos amor pinta no encontré una mujer con tantas perfecciones como la que pinta don amor cuando le lecciona sobre cómo debe proceder ni creo que la falle en toda esta coita en todo este barrio coita es convicta la serie de edificios que están agrupados en una calle en una manzana en un barrio tengo que habla de Juan Ruiz acipreste de Ita se ha dudado ya les digo a ustedes de que esto existiera ha habido quien ha dicho bueno esto de Juan Ruiz es solo es como Juan Pérez es un apellido tan corriente es un seudónimo no sabemos quién sería el autor pero en el año 1972 un investigador de la vida y obra de don Gil de Albornoz del artobispo fundador del colegio español de Bolonia y artobispo de Toledo durante los años decisivos del reinado de Alfonso Otero publicó un anticipo en ABC y dio cuenta en un congreso que poco después se celebró sobre Juan Ruiz de su hallazgo de un Juan Ruiz de Cisneros que para él es el autor del libro de Buen Amor este Juan Ruiz de Cisneros sería vamos pero Juan Ruiz de Cisneros era que fuese el mismo Juan Ruiz que nosotros decimos eso ya es más discutible pero ese Juan Ruiz de Cisneros se sabe que era hijo bastardo legítimo y legítimo hijo natural de un caballero cristiano que había caído prisionero en lucha con los moros y de quien compadecido el rey moro fue obsequiado por el rey con una cautiva cristiana para que le quiera menos penosa la prisión como Almanzor da no ya una cautiva cristiana sino una hermana suya a Gonzalo Gustio prisionero en la cesta de los infantes de Lara pues bien aquí es la historia porque todo esto aparece en documentos hay toda la historia documentada ante versituras que llegan hasta el Vaticano el caballero cristiano y la cautiva cristiana tienen nada menos que seis hijos el segundo es Juan el mayor es Ferran y nacen en tierra de moros en una época en que todavía Alcalá la real no ha sido reconquistada definitivamente Juan Ruiz este Juan Ruiz de Cisneros nacería hacia 1295 cosas semejantes siempre hemos interpretado que eso de uno que es de Alcalá que aparece en el poema se refería a Alcalá de Henares y ahora veremos que hay razón para pensarlo pero es curioso que Saez haya pensado en la posibilidad de que fuese de Alcalá la real nacido en Alcalá la real en tierra de moros permaneció el niño hasta sus 9 o 10 años en que el rey de Granada pone en libertad a su padre y a su descendencia y pasan a castiga parientes 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 del padre eran poderosos alguno eclesiástico poderoso y hay toda una serie de datos documentados sobre la carrera eclesiástica de este Juan Ruiz o Juan Roderici Johannes Roderici ya saben ustedes que Ruiz es equivalente a Rodríguez como Sanz es equivalente a Sánchez son dos formas de patronímicos procedentes de un mismo nombre Ruiz y Rodríguez de Rodrigo Rodericus y Sanz y Sánchez de Sanctius o Sanctulus no sabemos Sancho Sancho este hombre Juan Ruiz está muy atestiguado Juan Ruiz Rodríguez está muy atestiguado en toda la documentación pero precisamente hacia el año 1330 no había un documento que atestiguara su presencia por tierras de Toledo ahora bien hace tres años en ese catálogo de los cartularios de Toledo hecho por Francisco Javier Hernández aparece en 1330 en Alcalá de Henares una sentencia arbitral de un maestro Lorenzo canónido de Segovia con la que se zanja el litigio entre don Jimeno de Luna arzobispo de Toledo y los clérigos y consejo de Madrid una cuestión profesional de reparto de ciertos ingresos eclesiásticos que tenían planteada una cuestión que tenían planteada los clérigos de Madrid frente al arzobispo de Toledo de entonces que era don Jimeno de Luna todavía no era don Jimeno y en la al final dice ex sentencia latum seulata fluid apud alcalam toletane diócesis presentibus venerabilibus en presencia de los venerables entre los venerables los venerables son los sacerdotes recuerden ustedes en Sevilla la la iglesia y residencia que era asilo de sacerdotes ancianos que se se conoce como los venerables la que tienen los espléndidos cuadros de la aldea soleada pues bien entre esos venerables sacerdotes el primero es Johanne Roderici Roderici arquipresbítero de Fita Juan Ruiz arquipresbítero de Fita y un poco después a continuación hay un caballero después de otro clérigo hay un caballero Fernando Ruiz Milite Fernando Ruiz era el nombre del hermano mayor de del Juan Ruiz de Cisneros muchas muchas casualidades son por otra parte de este Juan Ruiz de Cisneros se sabe que estuvo en Burgos y que tuvo que hacer en Burgos pues bien José Filmeida Valverde el erudito literato y historiador de la literatura gallego encontró en las huelgas un códice en que hay unas anotaciones hechas por un Juan Rodríguez y a un texto musical es un texto musical con unas ironías dirigidas a la abadesa de las huelgas que están muy en la cuerda de la ironía de Juan Ruiz hay por lo tanto una serie de datos que nos dan la presencia de un Juan Ruiz arcipreste de Ita ya no podemos dudar de su existencia lo que podemos dudar es de que este hombre tuviese una vida tan rica en aventuras amorosas como el personaje que en primera persona habla en su poema y que en ocasiones parece identificarse con el arcipreste se se nombra al protagonista narrador arcipreste en el episodio de Doña Garoza en otra ocasión se habla de tu amor de cita mi amor de cita mi amor de Ita pero ni aún así hemos de pensar que el poema sea una autobiografía no el pensarlo así sería una ingenuidad hay desde luego un yo autor un yo narrador que en ocasiones se confunde o se presenta confundido con el narrador pero no siempre aún en el caso del episodio de Doña Endrina en que se habla de mi amor de cita tenemos que pensar que ahí la primera persona quien habla en primera persona ya no es el arcipreste sino Don Melón de la huerta Don Melón Ortiz Juan Ruiz juega con huerta y Ortiz para un chiste como ha sido este trasvase de la personalidad del narrador arcipreste de Ita al narrador Don Melón hay una evanescencia en estos personajes como lo hay también en la trotera o trotaconventos o medianera o torcidora de voluntades como quieran ustedes llamarla que no sabemos si la trotaconventos primera es la misma hurraca posterior o si son dos distintas o si es un paso de una a otra como en un desfile de sombras donde no cabe duda que se nombra arcipreste a Juan Ruiz es cuando en la oración primera que abre el libro en el manuscrito de que abre en el manuscrito de Salamanca dice señor a los tres niños de muerte los libreste de forno del gran fuego sin lisión los saqueste de las ondas del mar a San Pedro tomeste señor de aquesta coita de la prisión en que está por orden de don Gil de Albornoz saca al cuacipreste esa prisión se ha puesto muy en duda se ha dicho que el arcipreste se refería a la prisión del pecado pero si así fuese el arcipreste no hubiera dicho que estaba preso sin merecer a tuerto ni hubiera pedido castigo a los mezcladores creo que Damas Alonso tuvo razón cuando habló de que la prisión del arcipreste no era la prisión del pecado como decía Spitzer y como decían otros investigadores sino sencillamente una prisión de cal y canto sabemos como era físicamente el arcipreste en el episodio de Doña Garoza se nos habla de las figuras del arcipreste y María Rosa Lida con su mucho saber mostró que coincidían en muchos aspectos la descripción que se hace ahí con la descripción de un temperamento sanguíneo o con el retrato de Teodorico por Sidonio Apolinar en el siglo V citado como modelo en todas las escuelas medievales así por ejemplo si hablaba del retrato de Sidonio de Teodorico por Sidonio Apolinar de que Teodorico tenía validi lacerti tenía robustos brazos el arcipreste en la descripción tiene bien trefudo el brazo si habla de patulemanus las muñecas atal las muñecas bien grandes pectus excedens es decir un pecho robusto los pechos delanteros en la descripción crura suris fulta turgentibus bien cumplidas las piernas magna membra miembros grandes pes modicus el pie no demasiado grande el pie chico pedazo indudablemente María Rosa Lida tenía razón al dar esta fuente de la descripción de Juan Ruiz ahora el sanguíneo que era en otros libros presentado como alegre y expansivo tiene en el libro de buen amor otros rasgos especiales que no figuran en lo de Teodorico en lo de Sidonia Polinar las cejas apretadas prietas como carbón las cejas apretadas en el ceji junto negras como el carbón y este hombre tan robusto tan atractivo la su nariz es venga esto le descompone esto lo echa a perder todo esto lo descompone y eso ya no está en la tradición archipeste ha buscado rasgos pintorescos para provocar la risa de una parte y quien sabe si representar algún rasgo de su propia figura uno que es de Alcalá ya les he hablado a ustedes de la posibilidad de que sea de Alcalá de Henares donde aparece en la escritura de 1330 o que sea el Juan Ruiz de Cisneros de de Alcalá la Real o que Juan Ruiz viviendo en las cercanías de Toledo y de Alcalá de Henares diga uno que es de Alcalá y ninguno de los que están a su alrededor pensaría en Alcalá la Real la lejana o no conquistada todavía o recientemente reconquistada creo que entonces en 1330 estaba todavía en poder de Moroso que era clérigo no cabe duda así peste de Ita que era clérigo ajuglarado sin duda alguna conocía muy bien los poemas de los goliardos y emplea la los imita en ocasiones y emplea la juglaría de burgos de burlas perdón la juglaría musical la juglaría goliardesca la juglaría de judías moras escolares y ciegos la forma autobiográfica no supone realidad histórica vivida él lo dice entiende bien mi historia de la fija del endrino entiende bien mi historia de doña endrina la fija del endrino es porque ha elegido la endrina pequeña la ciruela silvestre pequeña y rodeada de hojas espinosas para presentar a la viudita zahareña que es doña endrina y que es la representa como pequeña en oposición a su enamorado don melón de la huerta don melón de la huerta ella pequeñita y graciosa él don melón trefudo membrudo etcétera etcétera pues dice entiende bien mi historia de la fija del endrino díxela por te dar en siempre mas non porque a mi avino pero no porque a mi me ocurriera el hablar en primera persona es un rasgo judalesco no tenemos por qué pensar que el narrador de la razón de amor se encontrara con una doncella en un vergel maravilloso lo cuenta en primera persona porque es la manera de transmitir nuevas noticias de narrar de una manera que parezca viva que parezca vivida hay además y lo notó María Rosalida el yo doctrinal el uso de las de los libros sapienciales bíblicos y no bíblicos de la primera persona para presentar la lección que se da como fruto de la experiencia personal propósito del libro de buen amor el prólogo nos habla el prólogo que seguramente conocen todos ustedes pero se lo voy a recordar los que lean este libro y vean lo que los peligros del loco amor los que vean descubiertas sus muchas engañosas maneras que usan para pecar e engañar a las mujeres acordarán la memoria y no despreciarán su fama que a mucho es cruel quien su fama menosprecia el derecho lo dice y querrás más amar a sí mismos que al pecado que la ordenada caridad de sí mismo comienza el decreto lo dice a cada momento alude a sus fuentes con una insistencia que naturalmente no resulta ya sospechosa y desecharán y aborrecerán las maneras y maestrías malas del loco amor que faz de perder las almas y caer en saña de Dios apocando la vida y dando mala fama y deshonra y muchos daños a los cuerpos en pero porque es humanal cosa el pecar si algunos lo que no les consejo quisieran usar del loco amor aquí fallarán algunas maneras para ello si hay locos que quieren usar del loco amor aquí en este libro encontrarán manera para hacerlo y así este mi libro a todo hombre o mujer al cuerdo y al no cuerdo al que entendiera el bien escolle de salvación y obrare bien amando a Dios otro así al que quisiere el amor loco en la carrera que andudiera puede cada uno bien decir intelectum tividado etc que daré inteligencia para que entiendas el sentido el libro servirá también como una muestra de versificar muchas formas de versificación y servirá también para contar fábulas para muchas narraciones muchos relatos efectivamente hay multitud de apólogos bien de la doble posibilidad de entender el libro hay multitud de pasajes en la obra de Juan Ruiz en que se nos habla de esto el libro tiene un texto que puede ser interpretado de una manera o interpretado de otra que puede servir a quienes busquen la la sensatez y a quienes busquen la locura y al final en las estrofas de cómo él dice el artículo que se ha de entender ese es un libro nos dice buena propiedad a doquier que sea que si lo oye alguno que tenga mujer fea o si mujer lo oye que su marido vil sea hacer a Dios servicio en punto lo desea de modo que sirve para el que para que el que tenga mujer fea o la que tenga marido vil deseen servir a Dios y quien tenga enamorada que no sea fea y quien tenga marido que no sea vil a estos les va a servir de mucho el libro de buen amor Juan Ruiz se ríe en esto como se ha reído en el pueblo pero quiere decir esto que él ha sido un cantor solo del amor del amor carnal del amor liviano no, no, no él nos da una porción de consejos él nos presenta incluso un hecho que no debemos de eso que no debemos olvidar él no logra él en este caso me refiero al protagonista el protagonista no consigue más que a una mujer con la que se casa doña Endrina pero eso es en un episodio que en realidad está inserto en medio del relato como está inserta la lucha de don carnal y doña cuaresma sin que esto sea propiamente la serie de aventuras que componen el libro esa serie de aventuras van siendo van formando una casuística del amor como es el amor de la dueña noble cuidada como es el amor de la mujer fácil de la mujer venal de la cruz cruzada panadera como es la aventura amorosa con la mujer temerosa de de pecar contra Dios como es el amor de la niña de pocos años como es el amor de la vieja como es el amor de la morisca como es el amor de la monja toda una serie de casos que se van presentando es una casuística del amor peligros que tiene el enamorado en cada uno de estos casos pues bien de toda esa serie de casos solo uno como comprobación de la utilidad de los consejos de Don Amor y de Doña Venus es el que se presenta como amor logrado el de Don Melón y Doña Andrina y ya decimos que en este caso aunque haya alguna referencia que haga pensar en que el yo narrador no se ha despegado por completo del personaje del episodio de Don Melón y Doña Andrina es Don Melón el que actúa en toda la en su obra el libro pues contiene un tratado de casuística amorosa ejemplificado en una sucesión de aventuras quince en total un vasto cancionero anunciado del que falta la lírica amorosa no paródica o no cazurra cazurro quería decir indecoroso deshonesto cazurro en árabe es lo que significa o la pedigüeña o la paródica como en las serranas un extenso fabulario intercalado en las discusiones a la manera oriental treinta y dos apólogos nada menos dos episodios alegóricos extensos uno la disputa con Don Amor y los consejos de Doña Venus otro el episodio de Don Carnal y Doña Cuaresma uno en la primera parte de la obra otro en la segunda hay como una como una ordenación estructurada de en que se colocan estos episodios ajenos al hilo general del poema como episodios integrantes ahora bien en la segunda parte aparece en tres ocasiones la idea de la muerte primero en el amor de la niña de la niña de pocos años la niña muere él compuso el narrador dice haber compuesto un poema muy dolido un planto por la muerte de esta amada niña no se conserva si lo compuso se perdió y se perdió en los tres manuscritos después ocurre la muerte de doña garotza garotza que es el árabe garotza que es novia es la doña garotza o alarotza que aparece en otros textos que no el libro de buen amor como novia y aparece por último en la muerte de la alcahueta de la medianera de trotaconventos la muerte de trotaconventos hurraca hay por lo tanto al lado de la lección de que de las quince aventuras solo hay una feliz y esa termina del matrimonio todas las demás terminan o por ruptura o por rechazo o por muerte es que el poeta se ha propuesto darnos la idea de que todas las cosas del mundo son vanidad sin un amar a dios como dicen en alguna ocasión es posible es posible lo que ocurre es que en todo el libro de buen amor hay una un deseo de didacticismo moral y al lado de esto hay una alegría vital que se sobrepone a todas las a todas las trabas esa alegría desbordante desbordante ese impulso vital extraordinario que hay en todo el libro y que es el gozo y el negocijo de todo lector del libro de buen amor podrían ustedes decir que esta solución era una solución vacillelmo que al presentársela a ustedes yo hubiera querido conestar las oposiciones de los que las opiniones de los que consideran en serio la didáctica del libro de buen amor la finalidad moral y la de los que lo han negado alegando la carnalidad triunfante que aparece constantemente en el libro de buen amor ahora bien quiero decirles a ustedes que no soy yo ni mucho menos quien ha llegado a esta situación que puede considerarse de compromiso ya en 1930 solo sostuvo acertadamente Salvatore Battaglia el historiador de la literatura italiana y el que después ha venido a ser el director de la gran empresa del diccionario histórico italiano bien ahora si les parece a ustedes vamos a leer el fragmento que tenemos aquí este fragmento se encuadra en las adiciones del manuscrito de Salamanca de 1343 y está situado entre una primera aventura el topal del fragmento está situado entre la primera aventura y la consulta en fin la presencia de Don Amor y en esa en esa larga serie de estrofas se incluye la trova cazurra la trova cazurra que cuenta como enamorado de cruz cruzada panadera las panaderas tenían mala prensa entonces la tomó por entendedera la tomó por enamorada y queriendo conquistarla envió un mensajero que la sedujo y el quedó burlado él queda burlado hay la caricatura de sí mismo la ironía sobre sí mismo y hay toda la cantidad de cazurrías de obscenidades que hay en esa trova que muchos de ustedes habrán leído sin darse cuenta de todo lo que hay ahí bien en ese fragmento hay después la indicación de la de si hay que creer en los astrólogos en las predicciones de los astrólogos o no y cuando se ha hablado de esto y ha contado el cuento de aquel príncipe que cada uno de los astrólogos había dicho que moriría de una manera y que murió de una manera que resumía todo que conjuntaba todas las predicciones de los astrólogos después de esto viene lo que vamos a leer vamos a leerlo y vamos a ver que está en la estrofa del mes de creesía como está toda la parte narrativa del libro de buen amor no con una rigidez métrica grande porque en el libro de buen amor se mezclan heptasílabos y octosílabos en los hemisticios lo normal es que gire en torno al siete más siete al alejandrino pero hay episodios que indudablemente están en versos de dieciséis sílabas de ocho más ocho y son aquellos en que hay más movimiento más espontaneidad y hay estrofas en que un verso que con sinalefa se puede medir como heptasílabo o con hiato como octosílabo ese hemisticio dubitante da lugar a que en el verso siguiente aparezca el octosílabo si el anterior era en heptasílabos o el heptasílabo si el anterior era en ocho más ocho un verso de dieciséis sílabas los intentos de regularizar a rajatabla el libro de buen amor no llegan a una conclusión convincente ni aún en todo con todo el saber y con todo el esfuerzo de joan coruminas que pueden ustedes ver aquí cuidadosamente ha anotado los casos de hiato y los casos de sinalefa con signos con signos para para que el lector pueda medir bien los versos así ven ustedes que un un pequeño segmento circular suscrito indica la sinalefa en cambio la diéresis indica el hiato no se astrología nin soen de maestro nin se astralabio mas que buey de cabestro y por qué esta esta extensión de colominas no podría ser nin se astralabio nin se astralabio sin sinaleza mas que buey de cabestro tendríamos de igual modo un heptasílabo en cada caso quiero decir con esto que las ediciones críticas casi siempre son ediciones que pueden ser no solo críticas sino criticables pueden ser criticables porque no siempre satisfacen en todo momento a a no se astrología nin soen de maestro nin se astralabio mas que buey de cabestro mas porque cada día veo pasar aquesto por aqueso lo digo otro si veo esto y también veo esto muchos nacen en venus que lo más de su vida es amar las mujeres nunca se les olvida trabajan y afanan mucho es sin medida y los más no recabdan la cosa más querida recabdar es conseguir lograr en este signo atal creo que yo nací siempre puñé en servir dueñas que conocí puñar era pugnare esforzarse luchar por de luchar por pugnar pasa a significar esforzarse por algo o procurarlo intensamente siempre puñé en servir dueñas de con otsie yo he leído puñé podrían pensar que no era necesario del mismo modo que hay dino y venino en el libro de benamor podía haberse dado el cultismo pugnar pugné con la gué omitida pugné pero pugnar es muy frecuente en todo el siglo XIII y aún en el XIV nunca pugné en servir dueñas que conocí el bien que me fecieron no lo desagradecí no lo desagradecí dice Polominas pero lo mismo podría haber dicho no lo desgradecí porque desgradecí figura en uno de los manuscritos a muchas serví mucho que nada acabetsí acabetsí es nada logré acabar es lo mismo que acabdar obtener lograr o recaudar acabetser es un verbo incoativo formado sobre acabar llegar al cabo llegar a conseguir una cosa no conseguir nada como quiere que he probado mi signo ser atal en servir a las dueñas puñar en onenal pero aunque no un goste la pera del peral en estar a la sombra es placer comunal el estar al a la sombra de las muchachas en flor al hombre de jean fillan fleur como en la novela de marcel proz pues hay placer comunal hay un placer que no se quita a nadie todos pueden gozar de ese placer aunque se queden a la sombra aunque no prueben las peras del peral muchas noblezas ha en el que adueñas sirve lozano fablador en ser franco se avive tiene que avivar el ingenio para y tiene que aligerarse obrar rápidamente para ser liberal para ser generoso en el trato con las mujeres para regalarlas en servir a las dueñas el bueno los esquive el bueno no rehúya de servir a las dueñas que si mucho trabaja que si mucho esfuerzo le cuesta en mucho placer vive ventajas del amor el amor faz sotil al hombre que es rumbo faz refablar enfermoso al que antes es mudo al hombre que es cobarde faz lo muy atrevudo un resto de esos participios aquí no es participio pero en fin es el adjetivo derivado del participio del verbo atreverse al perezoso faz ser presto e agudo agudo en el sentido de de activo al mancebo mantiene mucho en mancebes mancebo juventud al joven lo mantiene mucho en la juventud y al viello perder faz mucho la vejez hace que pierda mucho la vejez faz blanco es hermoso del negro como pez lo que una no es normal amor le da gran prez pues vean ustedes como hay también el juego de rimas internas a veces en el como humorismo como rasgo humorístico en el libro de buen amor lo que una nuez normal amor le da gran prez la rima en el interior de los otros el que es enamorado por muy feo que sea otro si su amiga maguer sea muy fea maguer aunque no digan ustedes nunca maguer eso es como hablar del monte higueldo o de guernica no es el monte higueldo es guernica y es maguer el maguer ha sido una cosa equivocada de quienes en el siglo 18 y 19 hicieron ediciones de textos antiguos y como no sabían como se pronunciaba aquello pensaron que era así el origen es macarie vocativo de el griego macarios feliz bienaventurado empleado en enhorabuenas todavía hay dialectos itálicos italianos donde magari tiene ese sentido de ahí tomó el sentido de acaso y también como ha ocurrido con imbora en portugués imbora es enhorabuena imbora ahora que significa aunque porque en ocasiones puede ocurrir así ¿no? que Fernando de Tal haga eso enhorabuena yo voy a seguir mi camino enhorabuena eso no me importa aunque haga lo que quiera yo seguiré mi camino ese es el tránsito desde el sentido originario de felicitación al sentido que toma después de concesión de aunque o de adversativa aunque concesiva el que es enamorado por muy feo que sea otro si su amiga mager sea muy fea el uno y el otro no una cosa que vea que también le parezca ni que tanto desea el babieca el torpe el necio el pobre a su amiga bueno parece el rico hombre rico hombre lo más contrario de pobre pero además con una con una connotación y denotación distintas porque el rico hombre era el hombre de la más de una de las de los grados de la alta nobleza más noble que los otros precisamente ahí tiene usted la connotación de nobleza que tenía rico hombre por ende todo hombre como un amor pierde luego otro amor cobre la rigidez la rigidez de la rima no es perfecta no es completa en Juan Ruiz hemos visto sirve y avive en rima ahora vemos hombre rico hombre y pobre cobre en una misma copla a veces a veces de la a veces al lado de la ordinaria consonancia encontramos la asonancia que ha puesto que su signo sea de tal natura como es este mío puesto que es en la edad media y en el siglo de oro aunque frecuentísimamente significa aunque que ha puesto que su signo aunque su signo el signo de su horóscopo el signo de la constelación bajo la que ha nacido sea de tal natura como es este mío dice una escritura que buen esfuerzo vence a la mala aventura bueno el buen esfuerzo puede vencer la mala aventura puede vencer el influjo de los astros y a toda peradura gran tiempo la madura un refrán abundan los refranes las fabliellas o las pastrijas como dice el libro de buen amor pastrija es pastorilla dicho de pastores o pastoraña pastoraña pastraña de donde nuestro patraña pues en el libro de buen amor hay muchos refranes el gusto por la sentencia popular no era nuevo hay algunos en don juan manuel hay algunos en otros textos pero el libro de buen amor es uno de los es el primero que nos emplea de una manera frecuente insistente como después hará la cipresa de Talavera en su corbacho y la celestina en este principio una tacha le fallo al amor poderoso un defecto le encuentro al amor poderoso la cual dueñas a vos yo descubrí un oso el archipeste se se dirige frecuentemente a las dueñas como en este caso está hablando principalmente a mujeres la cual dueña a vos todavía no emplea vosotros o vosotras de ordinario lo emplea con un sentido de contraposición en la cantiga de los clérigos de Talavera cuando cuenta que va a llevarles el mandato de don Gil de Albornof del alfobispo para que se aparten de los amores ilícitos en un clérigo les dice primero si pesa a vosotros dos tanto pesa a mí si os pesa si pesa a vosotros doble me pesa a mí pues bien ahí tienen ustedes la contraposición vos otros mí esto es la oposición que en un principio tenía el uso de vos otros frente a vos piensen ustedes que en francés si se dice vosotros francés lo puede decir uno que no es francés es vos vosotros incluye a tú y otros pero no yo y lo mismo ocurría en nosotros respétanos nosotros era nos es decir yo y otro u otros pero no tú u otros como tú la cual adueña a vos la cual adueñas a vos yo descubrir no noso mas porque non tengades por desidor medroso es esta que el amor siempre fa la mintroso que non tengades lo pide la rima perdón lo pide el metro y es una de tantas muestras de apócope de pronombres en casos en que don Juan Manuel no apocopaba don Juan Manuel no nos ofrece ningún caso de nom por nome ni de diote por diote de dios no en cambio en el libro de buen amor hay ejemplos y hay deformaciones notables por ejemplo en las cánticas de Serrana hay dan como imperativo ese dan como imperativo es dame dame la m que no es habitual el final de sílaba en español pasa a ser dan esto en el habla de las rústicas no hay una intensividad de apócope en el libro de buen amor tan intensa en otros pasajes como en las cánticas de Serrana o en las estrofas referentes a las serranas sin duda porque ya la apócope era demasiado vulgar y casos extremos como un dan eran típicamente rústicos ya en el cantar de miocir podía encontrarse entre caballeros entre nobles que a segundo se ha dicho en la otra consella lo que en sí es torpe con amor bien semella tiene por noble cosa lo que no vale una arveja lo que no vale una arveja lo que no vale un guisante hay regiones de España donde el guisante es alberja hay zonas hispanoamérica donde es alberja lo que semella no es oye bien oye bien tu oreja semella oreja arveja pero el semella del último verso es otra vez ese juego de la rima interior con insistencia que al mismo tiempo es insistente y humorística si las manzanas suena por vos descubrir esto dueña no haya pena dueña debe ser más bien dueñas porque se está dirigiendo a mujeres de modo que amor promete mucho cumple poco no por descubrir esto dueñas no haya pena dis dis quien dis se dice dis es la tercera persona del verbo decir con su con su apócope pero esta forma no pervivió en el español general que porque nosotros decimos ya el dis ni pedro dis sino Pedro dice él dice ahora bien dis que subsistió entre nuestros clásicos para indicar un sujeto indeterminado como impersonal como un se dice dis que era semejante a se dice pues bien este dis que que hoy es arcaísmo inusual en España sigue vivo en América en la forma desque o esque o isque en diversas formas que proceden del disque de nuestros clásicos por por las no decir por no decir verdades se hacen desamigos así entended sano los proverbios antiguos en un cabos creades flores de enemigos y a continuación viene la la aventura de la dueña que lo rechaza porque no quiere perder el amor de Dios por el amor vano aun cuando el enamorado sea muy liberal le ofrezca muchos regalos etcétera y esto a continuación se prueba con un apólogo con la dueña ha obrado como el mastín a quien le echan carne y no la quiere probar porque teme que dentro estén las farazas que estén las los los objetos de hierro o de cera que envuelva un hierro con que él sea tragante y entonces puedan robar la casa que él guarda o el ganado que él guarda vamos a dar fin a esto una vez sin más que una indicación estas alabanzas del amor eran un lugar común en todos los libros del amor cortés trovadoresco ahora bien Juan Ruiz no habla del amor cortés aquel amor que permitía hasta las caricias más atrevidas con tal de que no se llegase a la unión sexual pues bien ese amor no es el de Juan Ruiz Juan Ruiz habla de una parte del amor divino del amor de Dios el amor bueno pero de otra parte del amor mixto que decían los tratadistas de la de la erótica medieval que era el amor que buscaba la realización carnal pues bien este amor que puede no ser santificado pero que es conforme a natura es el amor que de que habla el acipreste un artículo de Francisco Márquez sobre el tema es muy ilustrativo y separa el amor del acipreste amor natural amor según natura al amor de los refinado de los trovadores provenzales más teórico claro está que práctico muy bien pues ahí tienen ustedes lo que podemos decir del libro de buen amor y solo desearles a ustedes una feliz lectura del libro disfrutarán mucho ha habido alguna historia de literatura de bachillerato que tuvo la errata curiosa de hablar del libro de buen humor pues bien esa errata representaba una realidad es un libro que da alegría que da solaz que hace sonreír en todo momento bien y ahora díganme ustedes cosas que tengan que preguntarme esta postura equivocal ha tenido sus interpretaciones muy diversas pero piensen ustedes que la carnalidad no es un pecado en el maometismo las obras filosóficas o que hablan de elevación espiritual están llenas de anécdotas o de historias carnales y que Juan Ruiz vivió en una sociedad donde el contacto entre morros y cristianos era grande y además es posible es posible que él viviera en el mundo musulmán musulmán él sabe árabe sabía árabe en el episodio de la morista da unas contestaciones perfectas en árabe de la morista cuando él la pretende y ha habido la interpretación de Américo Castro del mudejarismo que hay en el libro de una interpretación que no vas a decir en los últimos artículos aparecidos en los últimos años no hay nada de mudejarismo no hay nada de mudejarismo pues tanto peor para quienes han trabajado sobre ese tema porque lo que habría que hacer es indagar lo que podría haber en mudejar es decir lo que podría haber en cruz o morisco o musulmán en la obra por otra parte no hay un libro tan desbordante de vitalidad y tan regocijante en este aspecto como es el libro de buen amor dentro de una relativa de un relativo mercado porque yo les he hablado de que si hay ciertos pasajes donde hay obscenidades pero en general el libro de buen amor es un libro malicioso carnal bien pero no es un libro que pueda sonrojar a la gente salvo pasajes que casi previene y aquí perdón ¿cómo? sí bueno es retraer retraer era censurar criticar y retraer puede ser crítica y crítica formulada en un proverbio en un refrán ¿podría no ser contradictoria el hecho que pueda también que luego pareciera el mayor en la cadena claro podría ser naturalmente hay dos alcaladas los alcalades puede ser perfectamente no es contadicto no es contadicto ahora lo que ocurre es que hasta ahora no tenemos una cosa probatoria de la identidad de este Juan Rodríguez con Juan Rodríguez o Ruiz con Juan Ruiz de Cisneros es muy probable es muy probable que sean la misma persona yo les he dado a ustedes esa otra indicación que no sé si se ha dado en público ¿verdad? si se ha publicado que figura también el nombre idéntico de un hermano de Juan Ruiz de Cisneros ¿alguno otra cosa? ¿alguno otra cosa? en nuestro caso el barbieca ¿alguno? el barbieca sí bobo como como entre nosotros un barbieca la ironía es que el caballo del TIR se llamase barbieca porque debería ser un caballo estupendo no es el de barbieca pero el TIR ahí la ironía de que frente a los nombres de los caballos de héroes, en el cantar de miosis haya un nombre irónico. ¿Por qué se cree que hay dos relaciones en este libro de Buen Amor? ¿Por qué se cree que hay dos relaciones? Bueno, pues porque en un manuscrito que se llama de 1330, faltan una porción de elementos que hay en un manuscrito de 1343. Ahí está la foto. Es cierto que recientemente en un número interesantísimo de Ínsula, en unas hojas centrales, creo que es el último número de Ínsula, dedicado al libro de Buen Amor, hay una serie de comentarios de Alberto Blecua en defensa de una posible redacción común. Pero queda sin explicar por qué faltan en un manuscrito todas estas cosas que aparecen en otro que lleva fecha de 13 años después. Bueno, que sé que el arquipreste es autor de la segunda redacción. Indudablemente, indudablemente, porque precisamente en esa segunda redacción es donde habla como tal arquipreste mencionándose como preso, como... Así que el arquipreste figura ahí de una manera tan insistente que no podemos decir que no sea el autor de la primera parte. Es indudablemente, es indudable que es obra de una misma persona. La Iglesia se haría con su libro de Buen Amor, Puntatis Mutandis ... Lo que Jorge IréもOLD en su听so! El cántico ha ido creciendo, desde la versión del 28 a la del 32, hasta el 4º cántico. ¿Algo más? Bueno, pues entonces mañana hablaremos del perro hombre de allá Gracias por ver el video